El día de hoy vamos a tener un video increíble en este canal de Monitor BTC porque te estaré mostrando cómo ganar dinero con criptomonedas con una estrategia súper sencilla que cualquier persona puede hacer. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. ¡Vamos a ver! Llamada CoinMarketCap.com Que si ya tienes tiempo en el mercado de criptomonedas, ya la sabrás. Si estás empezando, va a ser tu aliado, va a ser súper útil para que sepas efectivamente todos los días el precio al cual están cotizando los diferentes activos, las diferentes criptomonedas que hay en el mercado a día de hoy. Recuerda que esta estrategia que te voy a mostrar es bastante sencilla y solamente requiere de unos minutos de tu tiempo en este video para que logres entenderla de primera mano. Para ello, me voy a dirigir hacia otra página web que se llama Wakeback Machine para que veas efectivamente qué ha pasado con esta página web CoinMarketCap año tras año y te des cuenta que efectivamente no es tan difícil darse cuenta y ver el potencial que tienen las criptomonedas para que logren dejarte un buen resultado en el tiempo y para que efectivamente puedas ganar dinero. Si nos vamos a CoinMarketCap.com en una página web que se llama Wakeback Machine que nos echa básicamente para atrás esta página web para ver qué pudo haber sido en el pasado. Tenemos datos desde el año 2013 donde esta página efectivamente se creó y donde existen datos que te puedo mostrar relevantes a día de hoy. Por ejemplo, en el 2013 si nosotros vamos a las primeras ediciones que tuvo el CoinMarketCap, o sea, esta página web que nos permite ver el CoinMarketCap en el pasado, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener efectivamente la misma página web de CoinMarketCap pero con precios de las criptomonedas mucho más económicos. Por ejemplo, en este caso teníamos inclusive, hay algunos activos, por lo menos como me sale acá, que todavía no tenían una foto de perfil o quizás sí las tenían pero se veían algo borrosas y lo que capturó Wakeback Machine lo tenemos aquí. Te podrás dar cuenta que varios de los precios de las criptomonedas para este entonces, el 2013, donde casi nadie estaba en el mercado de criptomonedas o muy poca gente estaba, te podrás fijar que muchos de estos activos tenían precios muy económicos. Lo que quiere decir que claro, si hubieses comprado criptomonedas para ese momento, hoy por hoy tendrías mucho dinero. ¿Por qué? Porque hubieses comprado por ejemplo Bitcoin a 116 dólares un día normal del 2013 y hoy por hoy tenemos a este activo costando más de 47.000, por lo que efectivamente hubieses invertido 100 dólares y a día de hoy tendrías 47.000. Eso pasa efectivamente durante todos los años. Si vas al 2014, vamos a agarrar cualquier día normal del 2014, le di clic allí para que nos lleve obviamente a la página del CoinMarketCap, pero ya para un año después, que sería el 15 de julio del 2014, es un día que agarre al azar, te darás cuenta. Efectivamente nos salen otra vez todos los precios de las criptomonedas. Aquí ya hay varias que por ejemplo son conocidas, como es el caso de Bitcoin, de Litecoin, de Ripple, que bueno, para que sepas este top ha venido cambiando a medida que se han desarrollado monedas con mayores potenciales. Por ejemplo, acá no tenemos a Ethereum todavía para el 2014, que es una de las principales ahora, no lo tenemos, pero por ejemplo tenemos a Bitcoin, a Litecoin, a Ripple, que fíjate los precios que tenían estos activos para ese momento. Eran relativamente económicos, Bitcoin costaba 600 dólares, Litecoin costaba 8 dólares, Ripple costaba 0,004. Y si te pones a ver al menos solamente el precio de estos tres activos, desde el año 2014 hasta el año que estamos actual, 2021, 2022, te podrás dar cuenta que ha pasado pocos años, pero todos estos activos se han revalorizado. Bitcoin de 624, ahorita mismo lo conseguimos arriba de los 47 mil. Si vamos por ejemplo a Litecoin, costaba 8 dólares, por lo que Litecoin si vamos a día de hoy, que lo tenemos en las primeras posiciones del CoinMarketCap, lo vamos a tener un precio de unos 148, o sea estamos hablando de 140 dólares más de lo que costaba para ese año, o sea que se ha incrementado su valor por bastantes veces. Y si vamos al otro activo, que si no me equivoco era Ripple, esa criptomoneda Ripple cambió su nombre y la imagen y ahora se llama XRP, pero es exactamente la misma, es Ripple. Ahorita cuesta 0,84, que tú dirás, bueno, todavía cuesta poquito. Sí, pero es que en ese entonces cuesta 0,004, ahorita cuesta 0,84, lo que quiere decir que a partir del 2014, que estamos viendo esta gráfica, la verdad es que ha subido bastante su precio. Si nos vamos obviamente para cualquier otro día del año 2015, en el que en esos momentos estas criptomonedas costaban un precio bastante económico, inclusive acá para el año 2015 hubo un pequeño o un ligero crash, donde estas criptomonedas costaron inclusive menos, donde Litecoin, por ejemplo, el año anterior costaba 8 dólares, Litecoin después del año siguiente costó 1, o sea, esta era todavía una mejor oportunidad, entra una mejor oportunidad de comprar, porque imagínate, costaba todavía mucho menos dinero. Claro, aquí teníamos a Bitcoin que costaba 237, o sea, de año tras año perdió valor, pero con todo eso llegó a tener un mejor resultado que por lo menos al principio en el 2013. Con lo que te quiero hacer ver con esto, es que año tras año esas criptomonedas han venido fluctuando, pero si te pones a ver en un largo plazo, o sea, siempre que tú vayas viendo esas inversiones de aquí a unos años, o sea, si tú estás invirtiendo hoy para verlo en 4 o 5 años, la verdad es que no hay pérdida, porque con todo y eso, año tras año, aunque hubo fluctuaciones, el precio siempre fue en aumento, claro, con sus correcciones y demás, y aquí estoy agarrando días al azar, voy a agarrar otro día, por ejemplo, del 2016, cualquier día, para que veas que efectivamente todas estas criptomonedas tuvieron sus fluctuaciones, en ningún día costaron lo mismo una criptomoneda a otra, ¿ok? Por ejemplo, Bitcoin nunca costó igual de un año a otro, siempre estuvo fluctuando, pero efectivamente siempre tuvimos precios que efectivamente desde el 2013 han ido en crecimiento, ¿ok? Han ido en crecimiento siempre, obviamente en crecimiento a veces pausado porque han tenido retrocesos, pero han venido en crecimiento, por ejemplo, aquí te pones a ver Bitcoin 400 dólares, Litecoin estaba en 3, Ethereum estaba en 9, y fíjate que bueno, todas estas criptomonías siguen existiendo a día de hoy y tienen precios muchísimo mayores, por ejemplo, Ethereum para este día del 2016 costaba 9 dólares, si damos Ethereum a día de hoy, cuesta alrededor de unos 3.700, o sea, estamos hablando de un nivel de precios que es que no tiene ni siquiera sentido, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando en el tiempo más rápido para que te logres dar cuenta de que la evolución de estas criptomonías, aunque efectivamente han sido en algunos casos, a veces con caídas de mercado importantes, siempre y cuando tengas una visión a largo plazo y tengas una estrategia la cual estés aplicando siempre, casi siempre vas a tener un resultado positivo, ¿por qué? Porque casi todo, la gran mayoría de las criptomonías son con una cantidad limitada de monías que hay en circulación, por ejemplo, Bitcoin solamente tiene 21 millones de monías, aquí en circulación para el año 2017 tenía 16 millones de circulación, o sea, habían 16 millones de Bitcoin en circulación, pero con todo y eso solamente tiene hasta 21 millones de circulantes, o sea, más de eso no va a existir, más de 21 millones de Bitcoin no van a existir, y es por eso que año tras año ha logrado tener precios cada vez mayores, por ejemplo, ya aquí en 2017 estaba por los 4.000 dólares, Ethereum estaba por los 288, o sea, escaló de los 9 dólares hasta los 288, y así pasaron con varias criptomonías que vemos aquí en el CoinMarketCap, o sea, han pasado con varias que costaban un dólar, inclusive centavos, y lograron ir creciendo sus precios, claro está, lo mejor siempre a la hora de invertir en criptomonías es basarse en los top, o sea, ir a las criptomonías que salen en los top, que son las criptomonías por ahí que uno podría llegar a decir que son las más seguras, ¿ok? porque son las que tienen la mayor capitalización de mercado y donde la mayor cantidad de personas invierte dinero, entonces son las más seguras en las cuales nos podemos meter, ¿ok? de un año tras otro, por ejemplo, del 2017 al 2018, Bitcoin pasó de 4.000 a 7.000, ¿por qué? ¿por qué? porque ya aquí Bitcoin se empezó a hacer un poquitico más conocido, o sea, ya la gente lo empezó a ver con otros ojos, entonces Bitcoin empezó a crecer paulatinamente, así como lo hizo Ethereum, que son las dos criptomonedas potenciales, o las dos criptomonedas pioneras de todo este mercado, entonces, a medida que se iban haciendo más conocidas, la gente le iban inyectando más capital, aquí por ejemplo, Ripple ya empezó a hacer XRP, ¿ok? que el Ripple que vimos anteriormente que costaba 0.004, ya empezó a tener XRP como nombre, y fíjate que aquí ya estaba costando 100 veces más, de 0.004, ya aquí cuesta 0.4, ¿ok? y eso te digo que fue en un periodo desde el 2013, 2014, hasta el 2018, o sea, tampoco es que tuviste que esperar demasiado para sacar 100 veces de tu capital con XRP, también pasó con Ethereum eventualmente, con Bitcoin, o sea, todas las criptomonedas te han dado, al menos las top, ¿ok? las top criptomonedas siempre te han dado una posición de ganancia neta en los mercados, que si has sabido comprar barato, esperar un tiempo, y vender más caro, siempre has tenido un buen resultado, inclusive ahorita te lo voy a estar mostrando en una gráfica, porque aquí simplemente te estoy pasando por varios años, para que te des cuenta el potencial que tienen las criptomonedas, porque efectivamente es fácil hasta ganar en las criptomonedas, porque es que no necesitas ni siquiera ser ningún gurú, necesitas darte cuenta de que año tras año, casi todos los años, los activos cuestan más que el año anterior, por ejemplo Bitcoin, solamente hubo un año en específico, donde tú la podías comprar un poco más cara, la compras en 600 dólares, y de repente, bueno, el año siguiente está en 200, mala suerte, pero ¿qué pasó el año siguiente? ya está en 4 mil, entonces el activo siempre se ha ido revalorizando en el poco tiempo que tiene de vida, si ese comportamiento ya lo estamos viendo aquí, por lo menos el año pasado, el año 2018, costaba 7 mil, y ahorita en 2019, 10 mil, entonces estamos hablando de un crecimiento del 50% de un año tras otro, inclusive Bitcoin ha dado porcentajes de crecimiento todavía mayores, cuando Bitcoin de repente creció para ese punto, este y un cayó, de 300 de repente, o 400 que estaba, cayó a 200, pero en el largo plazo, o sea, si tú te pones a medir en varios años, y agarrando aquí días cualquiera, no me estoy yendo ni a los días en que subió más, ni a los días que bajó más, no, estoy yendo a días cualquiera que me saque de la página de Wake Up Machine, ok, por lo menos aquí ya estamos en el 2020, o sea, el año anterior, ya de que del 2020 al 2021, no vimos una subida demasiado grande de Bitcoin agarrando días random, de 10 mil pasó a 11 mil, pero ya de Ethereum, de 280 pasó a 345, entonces ya ahí se ve un incremento de algunas de las criptomonedas, por ejemplo, Litecoin llegó a un punto en que estaba en 140 dólares, aquí ya está en 57, pero si las logramos acumular a buenos niveles, efectivamente año tras año, vamos acumulando una rentabilidad, ok, aquí finalmente en el 2021 realmente todas las criptomonedas explotaron y lograron tener en su gran mayoría un nivel de precios muy alto, que es el año en el que te estoy haciendo este video, probablemente publique este video ya para los principios del 2022, pero te darás cuenta que bueno, efectivamente ya para el 2021 todas subieron a lo bestia, o sea, Ethereum que costaba 200 o 300 dólares y ahorita cuesta 2.500 para el 2021, para esa época y Bitcoin cuesta 40 mil, ahorita aunque el mercado en teoría, ok, en teoría esté bajista o esté algo lateral cuando yo te estoy haciendo este video, todavía los activos están a un precio mayor, Bitcoin está en 47 mil, aquí para junio del 2021 está en 40 mil, Ethereum estaba en 2.500, aquí para finales de año está en 3.700, o sea, efectivamente todos los activos han subido a lo largo, inclusive Binance Coin está en 370, ahorita Binance está en 525, o sea, efectivamente todos los activos en su gran mayoría, por lo menos los potenciales, los que están en el top, año tras año, han crecido su precio, entonces, ¿cuál es la estrategia en la cual yo me estoy basando para ganar dinero con criptomonedas e ir a lo seguro? Me estoy basando en el Dollar Cost Average, estoy teniendo en cuenta de que año tras año todos los activos o al menos los top activos, los top criptomonedas del mercado están subiendo con respecto al año anterior, entonces hice básicamente con esta página web que se llama dsabtc.com para que la vayas a buscar y hagas tus propios análisis, te podrás dar cuenta que así hayas invertido un dólar mensual en un año completo, o sea, todos los primeros de cada mes le colocas un dólar a Bitcoin para ver qué pasa. Impresionantemente el activo se ha venido revalorizando y eso, ¿por qué pasa? Porque solamente en Bitcoin, por lo menos acá estoy hablando solamente Bitcoin, tiene una cantidad de monedas en circulación específica y como máximo va a tener 21 millones. Por ejemplo, acá para el momento que yo te estoy haciendo este video, hay casi 19 millones de Bitcoin en circulación, solamente van a existir 21 millones, no van a existir más que eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la oferta se queda en un punto y existe más demanda? Efectivamente, mientras más gente conozca Bitcoin y eso está pasando todos los días, mientras más gente conozca Bitcoin y la oferta cada vez sea más limitada, el precio no hará más que subir y no hay que ser ni siquiera muy inteligente para ver eso porque ya en el Weightback Machine lo pudiste ver año tras año, fueron muy pocos los años en los que estuviste en pérdida, casi todos los años estuviste ganando, 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 ganando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar Bitcoin, comprar Bitcoin en el tiempo, así como lo pudimos hacer con esta estrategia que se llama Dollar Cost Average de Bitcoin que es DSA, que es simplemente colocarle un pequeño capital todos los meses al activo. Obviamente, tú puedes decir cuánto colocarle si quieres colocarle mensual, semanal, inclusive anual. Aquí yo hice solamente una prueba colocándole un dólar mensuales, cada mes le colocaba un dólar, el primer día del primer mes tenía un dólar acumulado, en el segundo día que había invertido en Bitcoin le metí otro dólar pero ya el primer dólar se revalorizó con respecto al mes anterior, luego le volví a meter otro dólar, se revalorizó en vez de tener 3 dólares que fue mi caja de ahorro como fui invirtiendo ya llevaba 3.86 y estos son con inversiones pequeñas y mes a mes si te fijas es casi el mismo comportamiento unos que otros meses si obviamente los activos tienen sus retracciones como todo pero fíjate que empezamos invirtiendo 13 dólares y efectivamente ya ahorita llevamos 17 o sea que hemos tenido una revalorización de nuestro capital invirtiendo cantidades muy pequeñas a dinero aquí obviamente tú puedes poner tu juego y decir bueno no yo en mensual puedo de repente permitirme 10 dólares mensuales pero bueno se pone más jugosa la cosa invertiste 130 dólares en un mes sacaste 174 a final del año o sea tuviste una ganancia de 44 dólares que es una ganancia súper potencial estamos hablando de 30% en este último año o sea una ganancia y ni hablar si vamos a los hitos que efectivamente así es como yo al menos pienso ganar dinero con criptomonedas apostándole a esta estrategia y apostándole en el largo plazo ok y de hecho tenemos un curso justamente para eso porque la idea es en comunidad tratar de crecer con los activos que tienen más potencial efectivamente como bitcoin que vienen con un crecimiento muy muy exponencial en los últimos años y que logran tener niveles de precios como este por ejemplo si yo hubiese invertido tan solo un dólar mensual en los últimos 9 años ok que bitcoin pasó desde de 100 dólares como ya lo vimos en el waypoint machine a costar ahorita más de 47 mil si nosotros hubiésemos invertido solamente un dolarito ok un dolarito así sea poco el capital que uno tenga pero uno tiene la visión de mira yo me quiero jubilar yo quiero tratar de sacar un buen capital dentro de 4 años dentro de 10 años dentro de 15 años te darás cuenta que poco a poco aunque fue despacio aunque el capital que nos dejó no fue de la noche a la mañana fíjate que nuestro beneficio fue sumamente potente porque en esta gráfica si nosotros tuviésemos que vender todo el dinero que nosotros invertimos a día de hoy estamos hablando de que tuviésemos casi 20 mil dólares invirtiendo tan solo 109 dólares hay gente que a veces dice pero como en criptomonedas gente que invierte 30 dólares 100 dólares 200 dólares saca tanto nivel de resultado y es por eso porque invierten con una estrategia consistente en el tiempo y por eso es que hay mucha gente que vive en el mercado de criptomonedas que se hizo millonaria invirtiendo poco dinero porque efectivamente antes las criptomonedas no costaban tanto y estamos viendo que año tras año cada vez cuestan más entonces que es lo que hay que hacer hay que meterse pero meterse inteligente no apostándole a que mañana nos hacemos millonarios pero apostándole con cuidado o sea poco a poco le vamos colocando una cierta cantidad de capital a los activos que por ahí tienen más potencial efectivamente eso nosotros lo hacemos en un curso que se llama DSA Bitcoin Academy no te estoy diciendo inclusive que entres en este curso porque todo lo que nosotros damos aquí lo hemos mostrado en resultado en nuestro canal de YouTube o sea si sigues este canal Monitor BTC activamente te dejo el botoncito de suscripción allá abajo para que te puedas suscribir con campanita si nos sigues eventualmente en este canal de Monitor BTC te harás cuenta que todos los activos que vamos publicando aquí las criptomonedas que hemos tenido potencial las vamos metiendo dentro de este curso en la cual llevamos esta estrategia consistente que se llama método DSA de hecho nuestra academia se llama DSA Bitcoin Academy le aplicamos esta misma estrategia que te acabo de comentar a diferentes activos o sea a diferentes criptomonías ¿cuáles son esas criptomonías que les aplicamos? tienes que estar en el curso para saber cuáles son que aquí sale por ejemplo en el módulo 4 criptomonías para el DSA la número 1 es Bitcoin ¿ok? ¿por qué? porque nos dimos cuenta que efectivamente Bitcoin es la que más funciona porque es la tope del mercado y siempre año tras año se está revalorizando aunque haya años en los que vaya para abajo el próximo año sube otra vez entonces es mejor ir comprando Bitcoin siempre porque tarde o temprano se va a revalorizar ¿ok? porque existe una oferta muy muy limitada cosa que también pasa con muchas criptomonías que tenemos en este programa las ofertas son muy limitadas y esas criptomonías tienen mucho potencial ¿ok? tanto potencial así que nosotros en nuestro caso en particular mensualmente ni siquiera le estamos colocando un dólar ¿por qué? porque queremos ir más rápido queremos en 10 años con los activos que estamos comprando de hecho este es nuestro primer año del DSA así que todavía estás muy a tiempo para meterte en nuestra comunidad de ese Abitco Acaimi que tenemos un grupo VIP donde vamos recomendando estas monedas que a nosotros nos parecen que tienen mucho potencial recuerda que nosotros no somos asesores de inversión pero queremos tener exactamente estos mismos resultados invertir 109 y terminar con 19 mil como nosotros queremos ir más rápido no le estamos colocando ni siquiera un dólar mensual claro está cada quien dentro del curso que cada miembro dentro del canal VIP que tenemos dentro de ese curso está colocando una cantidad de dinero diferente yo en mi caso a las monedas con potencial no le estoy colocando un dólar mensual le estoy colocando 50 dólares mensuales ¿por qué? porque efectivamente yo quiero tener estos mismos resultados invertir unos 5 mil dólares al final de 9 años o sea estar 9 años comprando 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 criptomonedas que tengan potencial porque en 10 años yo sé que de todas las que estoy comprando al menos una me va a dejar este resultado con este resultado efectivamente yo ya la hice o sea ya no hay que hacer más nada ya con este resultado estamos hablando de 18 mil por ciento al año que ya pasó una vez no quiere decir que los resultados pasados vayan a dejar esos resultados en el futuro pero como pinta la cosa más temprano que tarde solamente dándote cuenta del Wake Up Machine año tras año te harás cuenta que no solamente la criptomoneda de Bitcoin subió sino que también subió la de Ethereum también subió la de Binance también subió la de Cardano también subió la de Dogecoin también subió la de XRP como muchas otras criptomonedas hay que darse cuenta solamente las que tienen potencial las que tú ves algo que están haciendo tan importante que tú sabes que en el largo plazo eso va a costar más eso va a costar más de lo que cuesta hoy entonces en eso yo me estoy basando para darte en primicia las criptomonedas del DCA Bitcoin Academy que son activos en los que cual yo confío varios de esos activos ni siquiera entrando en el curso ya varios los tienes dentro del canal Monitor BTC dentro de nuestro canal totalmente gratuito para todos ustedes para que ni siquiera tengan que comprar el curso si no tienen los métodos para hacerlo aquí obviamente estamos yendo con comunidad y para tener un grupo VIP en el cual todos podamos ir juntos pero si no ni siquiera lo necesitas el enlace del DCA Bitcoin Academy te lo dejo bajo en la descripción por si quieres acceder y preguntarnos muchísimas otras cosas acerca del curso pero ya te digo yo que si haces esto con varios activos nosotros como queremos ir rápido estamos colocándole 50 dólares no solamente a Bitcoin sino a otras criptomonedas que también estamos viendo exactamente con los mismos potenciales de Bitcoin que si al menos uno efectivamente nos deja este resultado habremos hecho casi millón de dólares invirtiendo solamente 5 mil esto a nadie se lo vas a creer solamente a la gente que invierte en criptomonedas y que está efectivamente en este mercado y ve este tipo de resultados ok yo realmente llevo varios años en el mercado de criptomonedas y te digo que esto es totalmente posible ok realmente totalmente posible incluso lo puedes ver en la gráfica en los primeros años desde el 2013 al 2017 de repente imposible tener esos números de repente con 2 mil 3 mil invertidos habías llegado a 10 mil a 15 mil pero llega un momento en que todas estas criptomonedas empiezan a explotar empiezan a tener niveles de precio que casi que uno ni se lo cree y empiezas a tener 100 mil dólares 200 mil 500 mil hasta que llegas a estos números que inclusive este mismo año pudimos haber sacado un millón de dólares ok obviamente esto tiene sus fluctuaciones y por eso esta página web me está diciendo que ahorita si vendo ahorita si vendería ahorita esa cantidad de Bitcoin tendría 986 mil dólares pero ya este resultado ok de un millón de dólares para Bitcoin ya lo pudimos haber tenido que quiere decir eso que si nosotros hubiésemos invertido 50 dólares mensuales desde hace 9 años que les digo la verdad es que tampoco es tan difícil hacerlo solamente hay que proponérselo y hay que tener una visión de largo plazo saber que en unos años te haces porque te haces millonario o por lo menos vas a tener una mejor calidad de vida de la que de repente tienes ahora ok obviamente hay que fijarse ese objetivo dentro de unos años estamos hablando de que después de que pasaron esos 9 años si lo dejamos a 10 años llegamos al millón seguro pero inclusive este mismo año tuvimos la oportunidad de salirnos con más de un millón de dólares fíjate que aquí en este punto de la gráfica tuvimos 1 millón 48 mil 503 dólares punto 12 si nosotros hubiésemos invertido 50 dólares al mes entonces si nosotros queremos fijarnos efectivamente esta tabla o sea queremos con esta cantidad de dinero llegar a estos resultados que es lo que tenemos que hacer solamente esto como ganar dinero con criptomonedas solamente esto dólar cost average con diferentes criptomonedas con diferentes activos no solamente bitcoin puedes incluir ethereum puedes incluir otros muchos en las cuales tú veas potencial en las cuales tú veas que esas criptomonedas pueden explotar pueden llegar a tener niveles de resultados como estos invirtiendo poco dinero puedes llegar a mucho dinero obviamente no todos los activos harán esto en los que por ahí veas más potencial puedes fijarte una meta de que cuando llegues al millón de dólares te retiras completo entonces aplicas dollar cost average durante unos 5 10 15 años y cuando llegues al millón te retiras cuando llegues al millón dices hasta aquí llegué retiro y vendo todo mi portafolio y me quedo con mi millón de dólares obviamente también puedes llevar esto como una cuenta de ahorro y una vez ya hayas alcanzado una buena cantidad de dinero no inviertes más dinero en dólares o sea no metes más dinero de repente de tu sueldo de tu salario del dinero que percibas sino que ya vas retirando de tu fondo de pensión ya vas retirando que quieres retirar mensual quieres retirar 6 mil dólares al mes bueno los retiras quieres retirar 10 mil dólares al mes bueno los retiras quieres retirar 15 mil dólares al mes los retiras porque vas a tener efectivamente un millón o vas a tener una cantidad importante para poder literalmente vivir de esto díganme ustedes dónde es que ustedes ven este negocio solamente aplicando una estrategia sencilla en el mercado de criptomonedas puedes hacer este dinero obviamente la gente lo quiere rápido lo quiere a corto plazo pero teniendo visión y objetivos a largo plazo créeme que esto es sumamente posible déjame acá abajo en los comentarios si tú conocías este tipo de estrategias y si conocías que en el DCA Bitcoin Academy hacíamos esto porque efectivamente esto es lo que hacemos le estamos apuntando a estos números y la verdad es que vamos muy bien con los activos que hemos ido comprando creo que más temprano que tarde más temprano que tarde oígase bien vamos a llegar a estos números así que abajo te dejo en la descripción el programa espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!